Blen 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 Bl Sin timbal yo no puedo bailar, que sin timbal, sin timbal la rumba no sirve pa' nada. Sin timbal yo se puede bailar, sin timbal la rumba no sirve pa' nada. No, 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 no sirve pa' nada, que sin timbal la rumba no sirve ya. Sin timpa, yo te puedo ayudar, sin timpa, la rumba no hay nada No sirve para nada, que sin timpa, sin timpa, la rumba no sirve ya ¡Llega! ¡Oh, no, 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 no sirve para nada! ¡Oh, no, 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 no!